Bueno, buenos días a todos. Es muy importante para nosotros que podamos tener después de muchísimo tiempo un campeonato argentino aquí en la capital provincial y entonces corresponde primero el agradecimiento. A Claudio Muñoz, a Sergio, también a un amigo que me gustaría que estuviera presente, ojalá lo esté mañana o pasado, Daniel Ferrer, que es un hombre del periodismo, pero que es un gran apasionado del ciclismo, que fueron los primeros motivadores de que podamos tener hoy aquí ya una realidad como este campeonato que está por comenzar en unas horas más. Agradecer también a todos los amigos que han colaborado, grandes deportistas, que ya lo mencionó recién Marcelo, y todos los que han contribuido para darle marco a la organización y desde luego a Sergio del Líbano, que en su calidad de presidente de la Federación de Ciclismo del Alto Valle ha sido un elemento fundamental para todo esto. Destacar como corresponde el trabajo de la Secretaría de Deportes de la Provincia. En estos últimos días, la capital provincial ha tenido tres grandes eventos deportivos, contabilizando, por supuesto, el que vamos a tener ahora. El turismo de carretera, con una organización impecable, perfecta. El triatlón, que contó con, obviamente, el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Provincia. Y este campeonato argentino, tres fines de semana en la comarca con tres grandes eventos de una jerarquía enorme. Y con una organización respaldando cada uno de ellos, impecable. Dios quiera que mañana tengamos un buen clima desde la mañana hasta la noche para poder celebrar el deporte en la Ruta de los Acantilados, donde se va a correr mañana, entre el Faro y la Lobería. Mañana vamos a poder mostrarle a todo el país la belleza que tiene la costa rionegrina, donde nacen los acantilados, o el sistema de acantilados de nuestra costa. Y bueno, vamos a estar todos ahí, seguramente, haciendo fuerza para que los colores de la bandera rionegrina, representados en Valentina y en todos los deportistas y ciclistas que van a competir con ella, puedan llegar a lo más alto. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.